El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró que no se romperán las relaciones diplomáticas con Venezuela ni se desconocerá a ese gobierno. Ebrard señaló que México no va a acompañar el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, hecho ya por varios países, incluyendo a Estados Unidos. México no participará en el desconocimiento de Maduro, cancillería durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador. El canciller mexicano dijo que no se procederá a romper relaciones, pero que sí les preocupa la paz y la garantía de libertades, pronunciándose a favor de la petición de la Organización de Naciones Unidas, ONU, de entablar un diálogo. No estamos buscando otra cosa más que se pueda avanzar en diálogo y la paz. Además, mencionó que México siempre ha sido considerado un punto para organizar pláticas que encaminen hacia la paz, entre otras naciones, pero hasta el momento no se les ha solicitado fungir como tal. Mundo cabe recordar que ayer, la cancillería mexicana indicó que el país no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas, en este caso, Venezuela. La crisis en Venezuela se ha agudizado con las protestas en contra del segundo mandato de Nicolás Maduro y con el desconocimiento del parlamento por parte de los poderes ejecutivo y judicial y una crisis migratoria sin precedentes. En las últimas horas se han producido manifestaciones en barrios populares que hasta hace poco fueron bastiones del chavismo, de personas que piden el fin del gobierno de Maduro, dejando como saldo 16 personas muertas de acuerdo con el reporte de la ONU. ¡Suscríbete al canal!